Cierre las puertas Cierre las puertas en la cara Pásame con otro por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quiere ser Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver No te rajes a dilene gallegos No te rajes a dilene gallegos No te rajes a dilene gallegos Te rajes a dilene gallegos Dime que aunque te pida te llore Te ruegue y te implore No vas a volver